Hoy en el barco nuestro ya se explican cómo se convivencia, las cosas que se deben hacer y las cosas que no se deben hacer. Pero en ese momento le está manteniendo un poco la gente de raya, porque si esa gente se pone nerviosa empieza a moverse de un lado para otro. Ese barco tiene una fronteridad muy mala, se mueve muchísimo. Y en el momento que se empieza a moverlo, todo el mundo tiene la joya para usarlo primero, se vuelca. Y en el que se vuelca, el 80% es muy probable que muera. En invierno además con la agua fría, más aún. Entonces hay que lo primero mantener la calma. Y si de primeras eres muy nervioso, tienes que hacer como si te vas, oye si yo sí me voy, te vas con la lancha un poco, de repente todo vuelve. Hay que hacerlo porque más importante que salvarlos en el momento es mantener que no se tiren al agua. Si te tiran al agua, eso es un caos, salvas los que puedas, tiras unos torpedos que tenemos para que se agarren, pero lo que hay que evitar siempre de primeras es que nadie se caiga al agua. De hecho si se tira alguno al agua, lo subes a tu lancha, pero lo subes, no voy a decir de más maneras, pero de una forma autoritaria para que los demás vean que ese no es el camino. Si se tira el agua, incluso si se ve en verano, lo dejamos ahí con un chaleco o con un grato, hasta que, pues básicamente, si si uno se tira el agua y ves que lo salvas, se tira todos al agua. Y ahí se produce el naufragio. Pues a ver si veis, os enseño la...